Lo voy a saludar a Leandro Golzac, porque lea, bueno, contame, Leandro Velázquez, saluda a Leandro, profesional de la salud, van al paro, van al paro, ¿cómo estás? Buena mañana para vos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Sí, sí, así es como vos decís. Bueno, el paro sería miércoles primero, el jueves dos, como siempre nosotros, nuestra modalidad es, al ser un servicio esencial, se sostienen las guardias, la atención a las urgencias, eso tiene que quedar claro la comunidad. Lea, te consulto, venimos hablando en distintos gremios también, digo de, muchos nos manifiestan que están muy lejos de los acuerdos, ¿qué tan lejos están ustedes? Mirá, la propuesta es la misma para todos los gremios, para todos los sectores, tanto trabajadores estatales, la paritaria central, docentes, públicos y privados, y profesionales de la salud, contamos con la misma propuesta. Así que, básicamente, el rechazo es de todos los sectores, por lo menos es lo públicamente expresado, digamos, con respecto a esa propuesta, así que, bueno, se está y el gobierno lo sabe, por lo tanto, lo que hace, evidentemente, es, bueno, obviamente entiende esto, lo acepta, y se entiende que están trabajando también para mejorarlo. Así que, bueno, un poco este es el contexto. Hace unos días Pusineri hablaba de que era lo que tenían como para ofrecer, era la oferta del gobierno, obviamente va a tener que haber una mejora, porque no es solo por el lado de Cipro y Salud, sino en los distintos sectores, que todos van al paro. ¿Cuándo crees que van a tener una respuesta sobre esta situación, o por lo menos una nueva propuesta? Bueno, sabemos por ello que ellos están trabajando en eso, así que esperamos nosotros que para la semana que viene, a más tardar, porque bueno, hoy es martes, o sea que tranquilamente esta semana podrían también generar una propuesta, pero bueno, esperemos que a más tardar la semana que viene haya alguna posibilidad de volver a sentarse, a seguir trabajando en relación a una propuesta acorde a la realidad. Miércoles y jueves paro con guardias mínimas. Esta es la situación al día de hoy. Sí, concentramos en el Ministerio de Salud, el jueves a la mañana, los dos sindicatos que nuclean a profesionales de la salud. Bien. ¿En qué horario la concentración? 10 de la mañana al jueves en el Ministerio de Salud. Así que bueno, una convocatoria, obviamente a los profesionales de la salud, pero también abierta a la comunidad, que ellos entiendan que esto es un reclamo que tiene que ver básicamente con la lucha por una salud pública real, digamos, accesible y con los elementos que tiene que tener. Mirá, hablaste, obviamente, salud es un tema delicado y ya varios que se manifiestan. Lo que van a perder, porque tienen algunos turnos de ecografía, turnos importantes. Donde, guardia mínima, ¿qué atenciones realizan en guardias mínimas? Bueno, a ver, si una persona, si hay una situación, un accidente, si hay una situación donde cae un paciente, llega un paciente con una situación de urgencia, que es considerada de gravedad, que tiene que ser atendida, eso obviamente cuenta con ese recurso. Si los turnos programados, nosotros lo que solicitamos también a los servicios, porque también es parte de que los servicios también colaboren, que tienen que brindar la posibilidad de que los pacientes, los usuarios de los servicios se comuniquen a través de redes o a través de distintos mecanismos para poder reprogramar esos turnos y para que los pacientes sepan para no ir ese día sin sentido. Bueno, algunos se manifiestan, claro, que no mucha gente necesita, obviamente, la apertura del hospital y algunas cuestiones básicas del hospital que ya se han encontrado, tiene un efector privado, obviamente, y pagar a aquellos que no tengan obra social. Esta situación, bueno, ahí miércoles y jueves se va a mantener y reactivan el día viernes. Sí, obviamente, el día viernes, por lo menos los trabajadores de nuestro sindicato van a trabajar normalmente, como siempre. O sea, si nosotros hace bastante... Esto es para recalcar a la comunidad que nosotros cuidamos mucho la herramienta del paro, por lo tanto, bueno, del año pasado que no hay ningún tipo de, digamos, de este tipo de medidas de fuerza, las medidas de fuerza están siempre avisadas con tiempo. Tenemos consideración porque, bueno, sabemos que ni siquiera es igual al tema de educación, porque, bueno, de última, una educación representa, bueno, que los chicos se queden en su casa, que se queden con los padres, nada. Esto es un poco más complejo, por lo tanto, bueno, entendemos la situación y tratamos de que, obviamente, es nuestra posibilidad de hacer algo y de luchar por nuestros derechos también, y debe ser comprendido en ese contexto. Leandro Golzac, Ciprus, mañana y pasado al paro. Gracias, Lea, te molestamos en estos días, dale. No, no, gracias a usted. Un saludo. Muchas gracias.